Noticia de última hora, periodista de la BBC, corta sálvame y deja pálida a María Patiño y Patricia Donoso. Pues madre mía la que le han montado el aquelarre a esta falsa abogada de Ortega Cano. El mismo programa que ha creado al monstruo ahora lo está destruyendo por completo. Y es que con sus ínfulas esta señorita decía que había sido duquesa. Sí, duquesa de Sealand, Sealand. ¿No suena? Claro, a mí tampoco, ni a nadie, porque no existe. Han hecho una investigación en la que han consultado con un profesor nativo de inglés y dice si acaso de Sealand a Sealand. Esto es otra cosa. Bueno, pues se han ido a ver qué era Sealand y era una plataforma petrolífera en medio del océano Atlántico, donde prácticamente viven tres personas, 30 perdón. Creo que no llegaba ni a 30, pero bueno. Y resulta que ahí un señor se hizo dueño de la plataforma, dice que es el príncipe de esa plataforma y se dedica a vender diplomas de la aristocracia y demás. Patricia Donoso, al parecer, compró uno de estos diplomas por 1.200 libras y resulta que, bueno, pues ella puede ser duquesa como si aquí cualquiera lo es. En fin, han conectado con esta periodista de la BBC, Ellen Wade, que prácticamente la ha destruido por completo. Le ha preguntado en inglés y la otra no sabía hablar en inglés. Le ha dicho que es verdad que existe Sealand, que no es un principado, que no es un país, como dice el dueño, el que se ha hecho dueño de esa plataforma petrolífera. Y ha estado muy graciosa porque dice, es como si yo me voy a Perejil, digo que soy la reina de Perejil, del islote de Perejil, y empiezo a repartir papelitos. En fin, Patricia, la falsa duquesa, prácticamente no se la ha creído nadie. María Patiño se ha quedado totalmente pálida y el único que defendía un poco era Kiko Matamoros, porque a toda esta gente que de repente le da por defender Sálvame, resulta que no les gusta que se metan con su diva. Pero a ver si es que esto es lo que tiene el mitificar a una fantoche, a una persona que ha aparecido de la nada, con el objetivo de hacer daño y, bueno, pues destrozarle la vida a una persona que ya está en bastantes polémicas, como es Ortega Cano. Han ido también a Colombia y han hablado, bueno, pues con la gente del pueblo, con su supuesto padre. En fin, no sé, ha entrado la madre. Esto es el cuento de nunca acabar. Y de verdad que qué vergüenza, la periodista de la BBC flipando con todo esto. Le ha desmontado lo que no han sabido ni Terelu ni María Patiño. Así que, pues nada, yo creo que vamos a tener mucho, porque ha estado oyendo todas las tardes, diciendo que ha cancelado su cuelos a Miami por ser fiel a Sálvame. Tócate las narices. Cuidado que es que parece que estamos hablando de la propia BBC y estamos hablando de Sálvame. Bueno, quizás es a lo que más puede aspirar esta mujer, porque desde luego ya ha quedado demostrado que ni es duquesa, queda por demostrar si es abogada, si es psicóloga criminal, como dice, y tantas cosas que desde luego yo la tengo más como una farsante que por alguien reputado. En fin, no sé qué opináis, dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo más con los siguientes vídeos. Como siempre, gracias por estar ahí.